A bailar, con este ritmo sabroso, sabor Tú, 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 tú no me quieres nada, yo, 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 que por ti me estoy muriendo Tú, 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 tú no me quieres nada, yo, 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 que por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba, que si me querías, y me contestabas sí, sí, vida mía Yo te preguntaba, que si me querías, y me contestabas sí, sí, vida mía No me quieres nada, no me quieres nada, no me quieres nada, no me quieres nada A bailar Tú, 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 tú no me quieres nada, yo, 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 que por ti me estoy muriendo Tú, 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 tú no me quieres nada, yo, 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 que por ti me estoy muriendo Yo te preguntaba, que si me querías, y me contestabas sí, sí, vida mía Yo te preguntaba, que si me querías, y me contestabas sí, sí, vida mía No me quieres nada, no me quieres nada No me quieres nada, no me quieres nada No me quieres nada, no me quieres nada 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 No me quieres nada